La tormenta tropical Norma se convirtió la tarde de este miércoles en huracán mientras avanza sobre el Pacífico Mexicano rumbo a la zona turística de Los Cabos, informó el Centro Nacional de Huracanes. Más temprano, el gobierno activó un plan de emergencia para la región de Baja California, así lo informó este miércoles el presidente López Obrador. A las 15 horas, Norma se localizaba a 925 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, con vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora y desplazamiento con dirección noroeste de 11 kilómetros por hora, según el reporte más reciente del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. López Obrador llamó a la población de la región a estar pendiente de los efectos de norma que se espera provoque, como lluvias intensas en los estados costeros de Colima, Guerrero, Jalisco y Michoacán, de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional. Como parte del plan, más de 6.600 efectivos se mantenían en alerta en los estados de Baja California y Baja California Sur, con focos en las localidades de San Quintín, Búlegué y La Paz, según información de la Secretaría de la Defensa Nacional.